La miniserie Vida de Colores, creada por David David y grabada entre Valledupar y el Corregimiento de Río Seco, hace historia al ser la primera serie colombiana en ganar el premio especial del jurado en el Festival de Series Manía en Lille, Francia. David David y su serie colombiana, Vida de Colores. Vida de Colores, hace historia al ser la primera serie colombiana que logró la selección en una categoría principal del Festival. Considerado el más importante evento dedicado exclusivamente a series de televisión en el mundo, hoy fue la única serie iberoamericana en competencia central. Compitió en la sección Panorama Internacional con 14 producciones de Canadá, Gran Bretaña, Rusia, Corea, Estados Unidos, entre otros países. La miniserie tuvo su estreno europeo en el marco del Festival Galo y cuenta con el debut del malduparense Camilo Ochoa en el papel protagónico, junto a la actriz caleña Pamela Bocanegra, acompañados por jóvenes talentos de la región como Eber Pérez, Angie Vides, Luis Mario Jiménez, entre otros, más otros talentos con muchas tablas como Jonathan Llerena, Rafael Moreno o Norberto Campos, por nombrar algunos. El jurado de la sección Panorama estuvo presidido por la reconocida escritora y crítica francesa Florence Urbenas, quien estuvo acompañada del actor austriaco Lucas Englundler, la realizadora francesa Laila Marrachi, el guionista y productor israelí Ron Lesen y la actriz francesa de origen vietnamita Lynn Dampan. Entre todos ellos se evaluaron las 15 series en competencia y entregaron los premios. Creada por el cineasta David David, Vida de Colores busca recrear un universo donde se lucha por la diversidad para hacerla posible y que sea celebrada. Es una exaltación de nuestra cultura caribe en un ambiente de inclusión y es quizás ahí en dicha exaltación donde radica su mayor valor. Vida de Colores fue grabada en su totalidad entre Río Seco y Valledupar en escenarios icónicos de la ciudad como la Escuela de Bellas Artes y el Parque de los Cortijos. Su realización fue en medio de grandes retos, normas y restricciones de confinamiento por la pandemia durante el segundo semestre de 2020 y aunque tuvo su estreno hace apenas tres meses a través de la pantalla del canal regional, ya ha sido invitada a participar en varios eventos internacionales. Su creador, David David, recibió su formación académica en Colombia y España. Es conocido por su ópera prima La Frontera, largometraje de ficción que tuvo un estreno mundial en uno de los festivales de cine más importantes del mundo. El Festival Internacional de Cine del Cairo en Egipto ganó cuatro premios en la edición 48 en el Festival de Cine de Gramado en Brasil y ha sido seleccionada para presentarse en festivales de la India, México, Francia, Canadá, Estados Unidos, Marruecos y el Festival Internacional de Cine de Cartagena, entre otros. A vivir una vida de colores. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurante bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.